Finalmente son dos las niñas, estamos hablando de un juicio por abuso sexual infantil que se desarrolló durante la semana pasada en los tribunales de Santa Fe y que este lunes hubo una sentencia que finalizó en condena a nueve años de prisión para un hombre, un hombre de 39 años, acusado de haber abusado sexualmente de su hija y de una amiga de su hija cuando las niñas tenían nueve años. Hoy tienen 13 y estos hechos fueron finalmente calificados como abuso sexual simple en uno de los casos de abuso sexual gravemente ultrajante calificado por la guarda y la convivencia. Esta persona llegó en estado de libertad al juicio José Anderson, quien termina siendo condenado y al dictarse la sentencia, además de los nueve años de prisión, el tribunal impuso la prisión preventiva. Es decir que desde hoy queda detenido aguardando que la sentencia quede firme. La imputación se hizo en diciembre de 2018. Pasaron casi cinco años de este hecho. Un proceso que cambió bastante, especialmente por la situación de una de las niñas que pudo, luego de un trabajo terapéutico, eso lo destaca la fiscal Alejandra del Río, dar mayores precisiones y contar más lo que había ocurrido. Pero hace cuatro años que él está libre, hace cuatro años que él hace su vida normal, como si nada. Yo creo que hasta en pareja ha estado. Hace cuatro años que él no hizo nada. Él para él no hizo nada. Nosotros hace cuatro años que estábamos con las criaturas, con tratamiento psicológico, padeciendo lo que las nenas tienen, con tres intentos de suicidio de una de las hijas de la más grande. La mía era muy chiquitita en ese momento, muy chiquitita. Ella estuvo con tratamiento psicológico. Siempre, por los hechos que ella tenía pasando, por las cosas que ella venía pasando, tuvo años de tratamiento. Las otras niñas también. Ahora nos enteramos del bebé. Eso es lo que escuché. Porque declaró la hermana. Eso es lo que escuché. Nosotros nos enteramos ahora porque declaró la hermana. ¿Cómo el bebé? ¿El bebé cuánto tiene ahora? ¿Cuánto tenía cuando ocurrió supuestamente eso? Y cuatro meses. Mi nena, cuando esto salió a la luz, tenía dos años y cuatro meses. Cuando ella empezó, empezó que yo empecé a ver cambios en ella, a notar cosas, ella tenía dos años. Bueno, ahí, perdón. Voy a lo anterior y después quiero volver a este tema de los cambios. ¿Cuánto tiene ese bebé ahora? Mi nena, el nene, cuatro años lo cumplí. ¿Y pasó por Cámara G? ¿O van a hacer la denuncia? No, el bebé no. El bebé no. El bebé no porque tenía, en este tiempo tenía tres meses. ¿Pero le digo, van a hacer la denuncia? Esa es la pregunta. Sí, 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 sí. Esto no se cierra acá. O sea, es formal que haya dado nueve años. Esto no se cierra acá. Esto sigue bien. Esto no se cierra acá. No es que ya está, le digo, bueno, nosotros acabamos de la sección. No, porque aparte hay que apelar, la fiscal va a apelar a esto. Pero esto no se cierra acá. Mi nena estuvo, cuando vino a estar con él, estuvo dos días sin hablar. Mi nena es una nena súper hiperactiva. Súper hiperactiva. Es una nena que no se queda quieta. Es una nena que no se calla. Ya, con dos años, era súper hiperactiva. Estuvo dos días sin hablar. Dos días sin hablar. Dos días sin emitir sonidos. Yo dije, bueno, porque justo había sido el nacimiento del hermanito, lo relacioné con esto. Después empezó, aparte el cambio de estar con otra, su papá que estaba en pareja. Son muchas cosas que, como decía la pediatra en ese momento, cuando yo la llevé, que primero la llevé a la pediatra, me dijo, es normal. Me dijo, bueno. Después empezó a orinarse encima de la nada, con dos años, cosa que ella jamás ni siquiera me costó sacar del señal. A orinarse encima, a despecarse encima. Ella estaba jugando de la nada y capaz que se había hecho encima. Y ella no sabía que se había hecho encima. Uno lo notaba porque sentía olor, no pasaba ni olor, se había hecho encima. Tartamudeo, pesadillas, pesadillas. Le aparecía una cosa, se le iba a eso, se dejaba de orinar, se despecaba encima, se dejaba de pecar, empezó a tartamudear. Pero no podía decir dos palabras y corrieron porque tartamudeaba. Aparte, las pesadillas, pero pesadillas, pesadillas horribles. Yo la tenía que, me miraba a mí asustada, yo la despertaba de cómo estaba y me miraba asustada con miedo, el miedo a la oscuridad, que eso hasta el día de hoy ella lo tiene, no se lo puedo sacar, eso es algo que nunca se lo pude sacar, el miedo a la oscuridad. Ella tenía el terror a la oscuridad. Y la pediatra me explicó que eso podía ser por el nacimiento del hermanito, porque estaba de repente, estaba con otra mamá, o sea, con otra mamá, con el papá, estaba con otra pareja, y cosas así, otro hermanito le apareció de la nada. Me la mandó un psicólogo. Y ahí en ese momento empezó con un psicólogo. Él, cuando yo le digo que la nena empezaba con un psicólogo, él me decía que con él estaba re bien, que con él era feliz, que el problema era yo. El problema es con vos, me dice, porque cuando viene acá, ella es feliz, ella juega con sus hermanitos, me dice, en ese momento era la hermanita, porque el otro era bebé, me dice, pero él acá es feliz, el problema es con vos, nomás. Bueno, listo, yo te comento que la nena empieza el tratamiento psicológico por tal y tal, tal motivo. Él automáticamente, automáticamente, de ese día que la nena empieza el psicólogo, él la empieza a llamar todos los días, todos los días a la nena. Si no lograba llamar capaz que le iba a hablar, la nena estaba mejor dormida, intentaba llamar de vuelta, intentaba hasta que daba con ella y la nena lo atendiera. Me acerco, por el interés con la vida y escucho, y él le decía que, le decía, Luz dice, papá, papá te ama, ¿sabes? Papá te va a cuidar siempre, ¿sabes? Papá va a estar siempre con vos, papá es el que siempre te va a cuidar, y papá, y papá, y papá, y papá, todo el tiempo así. Eso es todo lo que le decía, todos los días, todos los días. Cuando la psicóloga lo llamaba a las devoluciones, que no veía dos o tres veces a ella y después se llamaba para una devolución, él jamás fue una devolución, nunca. Siempre ponía una excusa, o por el trabajo, o porque no tenía plata, porque la psicóloga era particular, o por X motivo, porque tenían que ir a los hijos, lo que sea, nunca fue una devolución. Esto salió a la luz el 9 de diciembre, es que pasó esto. Bueno, ahí me llama la psicóloga, y hablo conmigo, y cuando yo hablo con la psicóloga, me dice, mira, me dice, cuando vos venís con los hechos estos, sí, me dice, todos los síntomas que vos me decís son síntomas de abuso, pero qué pasa, me dice, vos venís, y la primera vez yo no te podía decir, mira, tu nena está pasando el puerto porque no sabemos bien, por eso eso necesitaba. O sea, que igual mi nena, desde que yo la llevé a un salón psicólogo, en septiembre, principio de septiembre, hasta agosto, hasta diciembre, perdón, el 9 de diciembre que esto salió a la luz, ella está un poco padeciendo todo eso. Cada vez que estaba con él, padecía todo eso. Ella, la hermana, el hermanito, la niñita, bueno, y ahí salió el 9 de diciembre, obviamente ella estudió con tratamiento psicológico, me la derivaron al hospital de niños, mi hija, yo la tuve que exponer hasta médico policial, médico policial que me revisara con 2 años y 4 meses, 2 años y 4 meses, yo la tuve que exponer a mi hija todo eso. 5 médicos viéndola, 5 médicos revisándola, la nena llorando porque no quería que la tose, no sé, yo lo que pasé, es horrible, es horrible lo que pasé. Viendo como mi hija sufría, viendo las cosas que pasaba, yo tratando de extender en todo momento, estaba con él y tratando de que se esté bien. A mí la policía me decía, vos haces vida normal, mamá, que ella no se dé cuenta, ¿cómo haces la mamá para hacer vida normal después de estar viendo lo que pasó con tu hija? ¿Cómo haces? Yo haciendo vida normal cuando estaba con ella, haciendo trabajar igual, ocupándome de la nena, yo creo que como yo decía, me parece que uno no está preparado para estas cosas en la vida, uno no viene al mundo para, uno no se prepara para estas cosas. Los 4 años estuvo libre. Sí, y ahora casi los padres. Ahora... Él estuvo 7 días preso cuando pasó todo esto, es más, de hecho a él el otro día, él se presentó a trabajar como si nada, él se presentó a trabajar como que nada pasó. Como yo trabajaba en el mismo lugar que él, yo llamo al otro día, pregunto si él estaba trabajando, me dicen, sí, acá está. Yo pregunto, ¿y cómo está? No, viene, no viene a trabajar como si nada. Lo único que estaba un poco golpeado nomás, dice que él dijo que se cayó de la moto. Ah, bueno, yo sabía que él se iba a las 11 y media, salía porque ese día descansaba. Corto en el súper, la llamo a la otra mamá, y le digo, ya, llama a la policía, porque como ella le quiso la denuncia, y decir que él está trabajando, que lo vayan a buscar en el súper. Y ahí suben a buscarlo en el súper. Si no, él salía y quién sabe si después lo encontraban. Él se presentó como si nada, o sea, para él no hizo nada. ¿Por qué el juez toma esa decisión? Si esto le pasa a algún juez algún día, me parece que van a empezar a cambiar las cosas. A ver, qué argumento... Peor lo que pasó el juez en ese momento, que le dio siete días presos nomás, siete días, y después le dieron un mes la domiciliaria, y después le dieron la libertad hasta el día del juicio. Pasaron cuatro años para el juicio, que supuestamente eran dos. ¿Y por qué se...? Supuestamente en dos años se resolvía. Cuatro por ciento. ¿Pero por qué se demoró? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es la justicia divina que tenemos. Es la justicia divina que tenemos. Ahí fue Mingarini el juez. ¿Mingarini el juez? Sí, sí. Él fue el que le dio la libertad. Es increíble los derechos que tienen hacia ellos. Parece que hoy tienen más prestigio. Al que abusa, al que viola, al que roba, al que mata. Y a las víctimas, a las familias, desde acá afuera te tratan con desprecio. No tienen empatía hacia el dolor que vos estás atravesando, hacia la bronca, la impotencia. A él lo dejaron entrar como si fuera un abogado, con barbijo, con el corte perfecto. O sea, no lo podíamos creer. Y encima de esos 12 años que pedíamos por estas dos nenas, se redujeron a 9. Entonces, no entendemos desde qué lado la justicia nos acompaña. Nunca nos acompañó. Cuatro días el juez Mingarini le dio de prisión domiciliaria. Y él siguió haciendo su vida normal hasta el día de hoy. Hasta hace una semana estuvo trabajando en una parrilla en Sauce Viejo. Estuvo sociabilizando, entablando relaciones, amistades. Entonces, mientras yo tenía a mi sobrina, que hoy en día tiene 13 años, con ataques de pánico, de ansiedad, tuvo varios intentos de suicidio. Le robó su identidad, le robó su infancia. Es una marca que queda para siempre. Entonces, es injusto que los protejan tanto. Es injusto todo el dolor y toda la impotencia que tenemos encima. Es injusto entrar a la hora del veredicto y no poder ni siquiera respirar mientras él tiene todos los derechos habidos y por haber ahí enfrente del fiscal. Y si hablamos y decimos algo, los malos somos nosotros, los victimarios. Así que no queremos que esto termine acá. Y no solamente hoy nos reunimos por nuestro caso, sino también para que se corte esto de una vez por todas. Nadie ampara las infancias. Ya pasó con Lucio, ya hay un montón de casos de abusos sexuales. Vos buscás en las estadísticas y el 80, 90% de abusos sexuales se dan dentro de la familia. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir así? ¿Hasta cuándo van a seguir con esta impunidad de seguir libres, de seguir entablando relaciones, de rehacer su vida mientras los infantes se mueren en vida?